Hola, soy Ivette Avaria, joven profesional, abogada, y quiero ser tu concejal en el bosque, porque el bosque necesita un corazón más social. Porque llevamos 30 años con las mismas autoridades en la comuna, hoy hay que cambiar. Por eso, este 15 y 16 de mayo, vota Patricia Regalada, alcaldesa, e Ivette Avaria, concejal. Porque el cambio es ahora. Porque los vecinos del bosque merecen más. Merecen autoridades comprometidas con su comuna. Autoridades que tengan amor por el bosque, amor por ti, por tu familia. Por eso te invito, para que todos juntos construyamos una mejor comuna. Porque el cambio es ahora.